¡Vamos a Pachemar, como he dicho, ¿por qué? ¡Oye, esto hace que me lo haces! ¡Vamos a Pachemar, como he dicho, ¿por qué? ¡Un cerrado! ¡Misna! ¡Vamos a Pachemar! ¡Hau! ¿H—ca, pachemar y ¡Muchad g factor¡ ¡Muchad cocino dosenis de cocpe! ¡Supper! ¡U изучida ¡La ce lecturer ¡Inough- Aman de coc bekannt! Ahora estaremos usando la llengua de llengua. No hagas nada. ¿Y puede usar la llengua de llengua? No, no no. No, no está mirando nada. ¿Cuál es la llengua de llengua de llengua, las llengua deslengua. Y ya. Bien, para que de plástica al interior. ¿Cómo? ¿Olla? Claro, la llengua de llengua. Uh.. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué es lo que, Baja? ¿Ahora? ¿Ahora? Ok. O. ¡Ah! ¡Jajjalé! ¿Ahora? Puedes hacer un poco de patrón, ¿Quedes hacer un poco de patrón y jajjalé? ¿Ahora? ¿Conocesis bien? ¿Ahora, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya y hay y y Ahora, la mezcla de los huevos, de los huevos a la mezcla, Y los huevos, los huevos, los huevos, Y sin duda en el medio de los huevos, Derecho a la mezcla, Y sin duda en mi me voy a hacer un poco de agua. Y ya aquí, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.